Bueno, espero un español fuerte, un equipo que ha conseguido subir a primera por méritos propios y un equipo que irá a ganar el partido seguramente y nosotros vamos a tener que hacer un buen esfuerzo, un buen partido para poder traernos los tres puntos No, no sé lo que haré, lo que pueda pasar será en función de cómo creemos que le podemos hacer más daño al rival no por el partido del martes, vamos a ver primero el de mañana es el partido más importante que tenemos en el que podemos conseguir tres puntos y en el que vamos a por ello el español es el equipo que va más arriba de la tabla, con lo cual es el mejor y va a hacer un partido para intentar ganar, esto ya no existe, esto de dejarse nosotros estamos a buen nivel, tendremos nuestras posibilidades de ganar, estoy seguro pero estemos convencidos que nos vamos a encontrar un equipo que va a ir a por el partido no lo sé porque no sé todavía lo que harán los rivales está claro que si ganamos son tres puntos más, nos pondríamos con 45 y lo que te digo, en función de lo que hicieran los rivales pues veríamos a ver pero seguro que no estará acabado pase lo que pase Bueno, yo creo que es un paso adelante en cuanto a todo lo que hemos pasado este último año creo que nosotros me parece que podrá entrar gente aquí, me alegro mucho por la afición me alegro mucho por los campos en los que pueda entrar gente y ojalá en todos se pueda entrar pronto porque eso significará que estamos saliendo de esta pandemia Bueno, lo importante es ir a ganar el partido, es ir a competir bien, a intentar sacar los tres puntos y eso nos dará cierta tranquilidad luego a la hora de ver a los rivales pero me es indiferente, creo que lo importante es centrarnos en el partido en hacerles daño y en sacar allí tres puntos Es un partido de fútbol en el que nos enfrentamos a un equipo que está en la misma liga que nosotros un equipo que ha hecho las cosas muy bien, por eso ha ascendido a primera pero un equipo como todos que tiene sus puntos débiles y vamos a intentar explotar, no mucho más allá Bueno, yo considero fundamental ir a por el partido y traernos los tres puntos creo que estamos en una situación delicada, el otro día conseguimos ganar, nos vino muy bien pero si hacemos las cosas muy bien en diez días o nueve días podemos tener esto solucionado y es lo que tenemos que pensar, empezando por el viernes, tratar de traernos tres puntos y luego ya pensar en el martes Bueno, nosotros hemos preparado el partido, veremos su alineación cuando lleguemos allí hemos visto zonas en las que podemos hacerles daño, hemos visto cómo hacen daño ellos y vamos a intentar minimizar sus virtudes y que salgan a la luz sus defectos, que también los tienen como todos Nosotros llevamos trabajando no por dos, sino por haber conseguido victorias siempre hay veces que se puede conseguir, veces que no, pero está claro que sería muy importante si el viernes lo consiguiéramos Sí, todos están disponibles, tenemos algún jugador con alguna molestia que ya se verá pero bueno, el equipo está bien, de ánimo está bien, mentalmente estamos fuertes y sabemos que con los tres puntos de mañana podríamos dar un paso muy importante Bueno, nosotros vamos a ir a por el partido y tenemos que intentar dentro de lo que es el rival tener a la gente que yo creo que está más preparada y es lo que vamos a intentar tengo la suerte de tener mucha gente muy bien, con lo cual voy a tener que elegir y dejar gente en el banquillo que está bien pero lo importante es que lo que hemos trabajado pase en el campo, en función de eso sacaremos los jugadores que creemos que están mejor Yo sé lo que quiero de mi equipo, que es que sea un equipo competitivo, que tenga personalidad en el campo que tengamos el balón para hacerles daño, que seamos verticales cuando superemos sus primeras líneas de presión y que seamos sobre todo competitivos Bueno, tengo muchos amigos allí, tengo un recuerdo muy bonito, conseguimos ganar un título allí fue algo increíble y le tengo un gran cariño al club pero, lógicamente, mañana queremos ganar